buenos días desde andorra ahora mismo estoy haciendo que la furgo se caliente un poco mientras carla viene pero como puedes ver le he cambiado las ruedas bueno le he puesto las mismas pero nuevas que las otras no sé por culpa de alguna mala alineación se se habían jodido como por el lado y tal las ruedas nuevas furgo updated upgraded y va increíble es básicamente como la tengo por dentro y en esta caja llevo todo lo del dron me traído el fpv porque aquí no puedes hacer mucho snow a las dos cierran pistas pero bueno hemos venido por otros asuntos pero de paso nos hemos traído esto es para hacer snow y esto y todo el material fotográfico esa carlita y demuestra se pone nerviosa lo hace tan bien que se pone nerviosa putos guantes la talega que me pegaba antes ha sido bastante seria he visto un bordillo me cago en la puta iba y motivado la verdad es que no hay ni dios es exagerado esto joder los movimientos como cambian grabándose uno mismo bien 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 así con flow como si fuese un pez nadando se enfada por todo hacía más o menos un año creo que hacía que no hacíamos snow y hemos podido en andorra se puede hacer snow. La actividad no es ilegal, en Barcelona sí. Entonces nos hemos venido a Andorra con un justificante formal, por motivos específicos, y puedes entrar y aquí haces vida normal, vida que se puede aquí. Esperamos un caído. Día brutal. ¿Cómo es? Es medio. Este chico es tonto. Está bien, está bien. Sesión bastante brutal de snow, después de un año o más, no sé cuánto hará. Y ahora nos vamos a hacer cosas importantes, que es por lo que hemos venido aquí, que no hemos venido a hacer snow, porque si tú le dices al policía de la aduana, venimos aquí a hacer snow, a pasárnoslo bien. Te pega... Y nada, ha estado bien. Carla ha hecho snow, ha retomado bastante bien. No he llorado, no he llorado. Han habido algunas peleitas, pero... Muy pocas. Muy pocas. No, porque él se ha caído, lo he ido a rescatar y encima se enfada conmigo. O sea, me he caído por irlo a rescatar y encima se enfada conmigo. No, básicamente porque en la talega que me he pegado, no se puto callaba. Todo el rato. Porque apagas la GoPro, porque apagas la... Pero ¿qué importará la puta GoPro en ese momento? Yo pensaba que me había roto el cuello. A lo menos me había roto el cuello. Joder, qué talega. Pero como no llorabas, pensaba que estabas bien. Joder, estaba cagándome en todo, en silencio. Y la vocecita de fondo. Y de lejos. Además, gritando mucho. Para que me entere. Para que ella asegure que me he enterado. Hombre, si no contestas... Qué rabia, vaya, por Dios. Así que, bueno, vamos a hacer las cosas importantes. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? ¿Qué quieres ir a buscar ratones? ¿Quieres ir a buscar ratoncitas? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, Izzy? ¿Nos vamos? Venga, vamos. ¡Corre! 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 ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Izzy, como Carla, no soporta ir la segunda. Quiere ir la primera siempre. Quiere ganar. Y ahora me voy a ver cosas y tú te quedas aquí. ¡Tú te quedas aquí! ¡Tú te quedas aquí! ¡Tú te quedas aquí! ¡Que yo me voy a ver una cosa! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Voy yo primero! ¡Voy yo primero! En algún V-log pasado, bastante, de hace bastante tiempo, hablaba del parque este. Y ha cambiado bastante. Estaba hecho polvo y lo estamos pelando para ver lo que está todo, lo que está más recuperable. Y estamos pensando en recuperarlo, porque realmente es bastante pena dejarlo morir, porque aquí hay una de curro que no te lo imaginas. Hacer este parque lleva mucho curro y dinero, obviamente, pero bueno, aquí lo hemos pasado tan bien, ha sido tan inhumano, es este parque, que merece la pena recuperarlo. Ahora obviamente se ve destrozado, pero en el momento era brutalísimo, porque hacías líneas infinitas, porque hace como un cero, hace un circuito cerrado. Entonces, si empiezas desde allí, te tiras por aquí, entonces lo puedes hacer, puedes ir por aquí, rollo speed jump, pillar caña y aéreo y volver, o simplemente cambiar hasta aquí, transfer, y continuar por aquí. Wall ride, por aquí, y ahí harías transfer, aquí, y luego continuabas. Vamos a ver, que no me mate Chechu. Sigamos con el tour del parque de ruido. Aquí, esto era la zona de barbacoas, y esa zona cubierta era como una especie de chiringuito, porque en verano, anda que no agradecías meterte ahí. También ahí guardábamos movidas, tipo cubiertos y movidas. Y este quarter es increíblemente brutal, porque tiene una forma, el cuping un poco sobresalido, el cuping es el hierro, que en bici te permitía saltar mucho. Entonces, yo aquí máximo he hecho dos vallas. Esto y esto, más o menos esta altura. Y por esta zona tenemos la meseta, que la meseta era con kicker y casi kicker aquí también, aunque es recepción, pero verás que tiene esta forma también para el otro lado. Entonces, molaba mucho, porque te tiraba muy para arriba, y pillabas aquí súper suave. Lo que pasa es que sin frenos, luego, como no controlases de aéreos ahí, ibas un poquito liado. Que era un poco mi caso. Tengo que decir que a mí, en BMX, se me da muy bien hacer aéreos en rampas bastante planas. En vertical también se me da muy bien, pero en planas, no sé, le sé pillar mucho el pop para darle. Pero esta rampa, es así un poquito plana, y con el cuping te escupe para arriba, entonces va bastante bien. Lo que ocurre es que voy sin frenos yo, y cuando pillas esto bien, significa... Y bueno, el primer paso, que ha sido desmontarlo para ver cómo está, para hacerle un poco un diagnóstico. Ya lo hemos hecho, entonces ahora deberíamos decidir si lo reformamos, o lo sacamos de aquí y se lo lleva a otra persona. Pero creo que lo voy a reformar en un 85% de posibilidades. Y no sé si te habrás fijado, pero aquí hay una salida y hay una recepción. Esto es un step up brutal, que es un tipo de salto que caes arriba, entonces te permite venir con mucha velocidad y tirarle ultra alto. Entonces caes bastante suave. No obstante, habían talegas guapas aquí, ¿eh? En mi Instagram, si bajas bastante, si haces scroll mucho rato, llegarás a la zona donde estrenamos este parque y ya, y bueno, hay bastantes fotos de esto. Pero no obstante, te voy a dejar un par de fotos aquí, para que veas el lifestyle que había aquí y lo que molaba. Este parque era sobre todo de BMX, porque en skate, a pesar de que yo he patinado mucho aquí, era bastante metal. O sea, tenías que venir con un nivel bueno para empezar a disfrutar, porque las rampas de skate no es lo mismo que las de bici. Y las de bici son mucho más tochas. Entonces, claro, en skate, cualquier fallo, la talega era, y lo digo por experiencia. Me he metido unas talegas ahí en el fanbox, heavys, que se te quitan las ganas de patinar. Porque cuando se te engancha el eje trasero, y eso que controlo, ¿eh? Enganchadas, pero habían unas insalvables. Y ahora van a caer aquí unos vuelos que voy a hacer, voy a hacer líneas del parque con el dron. No sé qué va a salir, pero, bueno, sí, confirmo que unas cuantas hélices dobladas, y algunos cuantos piños. Pero, pero algo saldrá, algo saldrá. Ahí, ahí perfecto. Ahí, ahí perfecto. Y comentar que me he hecho Twitch, estoy bastante activo, ahora no, porque aquí en la montaña no tengo mucho internet. Pero en Barcelona, cuando estoy en Barcelona, me suelo conectar sobre las ocho, ocho y media, y tocamos diferentes temáticas. Un poco de charla, un poco de gaming, diseño 3D, y estar un poco con los colegas, básicamente. Y, y la verdad es que me está gustando mucho, ¿eh? Lo de Twitch, es muy interesante. Y, y nada, así que, dale like, comenta lo que sea, que tengas dudas o cualquier cosa. Y nos vemos en el siguiente vlog y Twitch.